Pococero y Jamesin Jamesin de Brasil Que vamos a tener un Brasil latán, oyeron Poco a poco a su rival A la puerta de su copia Se me da un buen montón de tiros Y bueno, ya, obvia foto Dios Bro, no lo dejas respirar, crack Lea topa justo de frente Chicos, el castigo Mira, mira Mira, Jamesin Que le ha dejado Latán que comienza a avanzar Pococero que sigue defendiendo Uy, no, amigo Pero es que este crack Le tiene el tiempo de disparo medido Che, los que fue ese tiro Cielo, Jamesin Que te paso, bro Reconectaste Prendiste algo Que le paso a este bello La bando, atención Pococero, aquí Está esperando Que Pococero se termine Por regalar Dios mío Ese Jamesin de Brasil Se paró muy duro, bro Cielos, Pococero Pococero insano, crack Para ver a un Pococero De aniquilar con esta primera arma Llegando con este 10-14 Vamos a ver con el inferno Que puede ser de continuación Termina de Ya de castigarlo De ejecutar Ase contrincar Oye, bro Dejar sin sentido De la neurona Que lo termina ya de calmar Cuidado con Pococero Oye, ese Pococero Tremendo salto Ese Pococero anda insano ¿No le parece, crack? De huir a los brasileños Y vamos a ver Si lo termina de encontrar Vamos a ver Si lo termina por encontrar Y la tenemos Pococero A continuación Una primera ronda Que termina bastante Que comienza bastante bien Para el jugador Del CDG Y ahora Está moviendo Pococero que está Prendido en llamas Anda Con toda la actitud Con toda la motivación De llevarse esta primera Sale Bueno Termina cazando Poco a poco A su rival A la corta distancia Lo vuelve a buscar Pococero De nueva cuenta Cuidado Rápidamente el desenlace Como se termina dando Viene el momento efusivo Y lo tenemos A cada uno de los jugadores Que vienen mostrando El rostro 20 segundos Ya lo que no termina Quedando la zona Por poquito Cuidado Momento complicado Pococero Que lo podría sancionar En cualquier segundo Lo estamos viendo Como de manera perfecta Venía la pared Venía la defensa Y de manera adecuada Se terminan defendiendo Morán Oye, es que Jam Cib Está fallando Un montón de tiros Pero ya opta Por Dios Bro No lo deja respirar Crack ¿Qué es lo que le está pasando Ese crack? Bien los amigos Este men está 5 a 0 No quiere dispararle 7 a 0 bro Así viene con todo Un poco a 0 Que termina Distrito Un giro de 300 grados Que lo ha determinado Compienza con poco a 0 Lo disparo Que se hace más recurrente A continuación Te viene el movimiento Más insano Por parte de poco a 0 Termina ya de calmarlo Ya quiere terminar Impactar Esos perdigones Para el pecho Continúa tratando De rushar Lo que tiene que hacer Este jugador Dios Dios Amigos Amigos 6 a 0 Crack Se termina Se termina andando 7 a 0 A James De Brasil Dios mío 7 a 0 En la primera sala Eso ya es No sé Eso ya es demasiado ¿No les parece? Es el pin Yo no sé si era él O era Clever Que jugaba con 80 de pin De Brasil Aparte si el pin Estuviera mal de él Estaría en las paredes Buggeándose mucho Yo creo que realmente Es que Poco 0 Andaba a otaku ¿Me entiendes? Yo creo que es eso También puede ser No sé Ahorita le pregunto Incluso Pero bueno Primera sala 4800 de daño A Poco 0 Y 2090 A James Nicaragua Versus Brasil La segunda sala Tenemos por acá Primera ronda Cuidado por acá Es Poco 0 Quien termina Recibiendo el primer impacto Ambos Se termina generando Directamente Al cuerpo Veamos Por aquí Está bastante complicada La situación Poco 0 Que tiene hasta ahora Completamente Toda la ventaja Para llevarse la victoria Y pasar Los 32 finalistas 32 finalistas Que tienen que pasar Chicos Y uno de ellos Tiene que hacer Te da Poco 0 Conocerá a James Que le han dejado Uy Como termina apareciendo Otra vez De manera ofensiva Se termina cubriendo Estamos observando Los jugadores Mirados repentinamente James Comienza a retroceder Brasil vs Latam Latam que comienza a avanzar Poco 0 Que se viene defendiendo Como lo terminan Haciendo de manera directa Uy no amigo Pero es que este crack Le tiene el tiempo De disparo medido Dios mío Con quien estará entrenando Este Poco 0 Me preocupo Ayer Y bueno por aquí Ya se alcanzan A notar el uno al otro Chicos rápidamente Acortan la distancia Y bueno por acá Poco 0 Es quien termina Empacando Y con severo tiro Comienza con esta Tercera ronda Cuidado Cuidado Que también le terminan Volando completamente Las ideas Así que ambos Tienen las posibilidades De llevarse Esta ronda De desempate Vamos a ver Por acá Por el cosero Es quien termina Jugando Y el ratón El James También le está jugando Más tranquilo Pero es que le llevan 2000 de daño De diferencia 2000 son 2000 Entra en la habitación Del tiempo Tú dices Cielos Chielos Que fue ese tiro Cielos James Que te paso bro Reconectaste Prendiste algo Que le paso a este pego Justamente Reparate Alejo casco Chicos Vamos a ver Como la termina Por jugar un poco Más a la defensiva Me parece Espera un momento A que Poco cero Se intente regalar Y bueno Se abre Incluso A colocarse El tremendo botiquín Vamos a ver Ya le han terminado Dejando completamente Al desvierta la cabeza Poco cero Vamos viendo Que es lo que va a suceder 15 segundos Ya lo que nos termina quedando James se defiende Como se viene protegiendo El brasileño La vieja costumbre Por parte de esta Región Termina por un tanto Vivirla Ahí lo tenemos A los jugadores Que van a tratar De querer encarar Como lo terminan Haciendo directamente A fecha Como que lo terminan Clavando Atención Fairplay Fairplay Liberen a los jugadores Claro que si La zona se está acercando Momento muy peligroso Cuidado con James Que viene de ubicarlo Cuidado con Poco cero No hay que decirlo Nada más Esperan Que la zona se traslade Viene con todo El rollo Poco cero Que está esperando Primer Uy Topando rápidamente Poco cero Por acá Comienza a querer Proponer El tremendo Rush Y bueno De frente Se terminaba Encontrando por acá De manera Correcta James James Para tratarlo De verlo Más cercano Alguien tiene que acercarse Si no es la zona Que va a venir contigo Y por parte De James Y bueno Poco cero Que se viene Otra Termina Uy Ya perdió el P.P. James Ya no le va a dar El daño Ya el daño No le da A ese miembro Está moviendo Como Poco cero De a poco Intenta Quiere buscar A donde va Brasil Con permiso Con permiso Con permiso Poco cero Lo intenta Querer arremeter Lo estamos viendo Como de manera Perfecta James Que se comienza A defender A capa y espada Se termina Cubriendo el bloque De concreto Como lo hace Cuidado Con Brasil No tiene intención De rushar Morán Definitivamente Colega Ya te lo has dicho Está sin ganas De proponer Está esperando Que Poco cero Se termine Por regalar Dios No El daño Crack El daño A la primera sala Creo que va a ser La diferencia Aunque Dios mío Ese James De Brasil Se paró Muy duro Luego Se paró Demasiado Durísimo Lo hizo Increíble Aquí la cuestión Es Quién Habrá ganado Todo apunta Que gana Poco cero Por daño Al final Terminó ganando Poco cero Con nueve mil Ochenta y tres Puntos De daño A diferencia De James Tres Cielos Si esto Fuera sido Al mejor De tres O fuera estado Al mejor De tres Creo que Creo que Fue ha estado Algo Diferente Creo que La cosa Fue ha estado Algo Distinta Pero no sé A mí me gustó Como lo vieron Ustedes ¡Suscríbete al canal!